A días del estreno de la película sobre la vida de Rodrigo Bueno, el entorno del fallecido cuartetero es pura revolución. Su hijo Ramiro es uno de los productores del film, y hace poco habló de su entusiasmo por la ficción basada en la historia de su papá, a quien no pudo conocer Rodrigo murió cuando él tenía casi tres años, por lo que todos los testimonios que aportaron a la configuración del guión también le resultaron reveladores, y lo acercaron a su padre y a su historia familiar. Quien se había mantenido en silencio hasta ahora es Beatriz Olave, la mamá del cantante, que cobró mucha notoriedad los meses siguientes a la tragedia vial que provocó la muerte de Rodrigo por su denuncia contra el conductor del auto que participó del accidente, Alfredo Pesquera. No bien comenzaron los rumores de que habría una película sobre su hijo, Olave puso el grito en el cielo. Luego decidió llamarse a la quietud. Ahora, a días del estreno de El Potro, Lo mejor del amor, la mujer envió un comunicado a través de las redes sociales de su otro hijo, también artista, Ulises Bueno donde escribió, ante el inminente estreno de la película El Potro, Lo mejor del amor, y debido a la cantidad de medios que están requiriendo mis comentarios, les hago saber que no emitiré opinión hasta tanto haya visto la película. Pido respeto por la memoria de mi hijo. El film, que llegará a los cines el próximo jueves, fue dirigido por Lorena Muñoz, la misma que se ocupó de contar la historia de Gilda en la película protagonizada por Natalia Oreiro, y cuenta con las actuaciones de Rodrigo Romero, Jimena Barón, Florencia Peña, Fernán Mirás, Daniel Araos y elenco. Gracias por ver el video.